Música 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 Tranquilo estoy aquí Tranquilo Creo que lo más importante de un talento emergente es precisamente tener esta referencia de estas óperas primas, de estas primeras obras. Sabemos que en el caso de la casa más grande del mundo es una codirección, pero bueno, en efecto es una primera película de Ana Bojorquez y bueno, Lucía Carreras tampoco es que tenga una obra muy grande pero sin embargo, esta película creo que lo más importante que tiene es justamente esa mirada entre el documental y la ficción. Hay momentos en que no sabemos si estamos viendo una película de ficción, hay momentos en que no sabemos si se trata de un documental y yo creo que lo que hacen estas realizadoras lo encabalgan muy bien. Por supuesto, hay una mirada etnográfica hacia la historia de esta niña en el altiplano guatemalteco que está angustiada por la pérdida de unas ovejas y que hace todo un recorrido físico y un recorrido interior y va encontrando una serie de personajes bastante interesantes a su alrededor y sobre todo esta familia tan atractiva, tan bonita, tan hermosa. Pero al mismo tiempo hay una mirada muy emotiva y muy sensible y eso creo que es lo más valioso de una película como La Casa Más Grande del Mundo. Además de que la niña está excepcional, yo creo que es una niña que rompe con esos estereotipos de las películas infantiles, melodramáticas y en ese sentido hace recordar mucho las películas del cine iraní. Creo que hay una correspondencia muy grande con películas como El Globo Blanco, por mencionar algunas. Entonces yo creo que La Casa Más Grande del Mundo es una película importante, muy sencilla, pero al mismo tiempo muy eficaz y muy emotiva para narrar esta historia de una niña en una situación límite.